Ayer en Tailandia, 14 de abril de 2015, ocurrió un fenómeno que ya ha ocurrido varias veces en diferentes puntos de la tierra. Una lluvia de peces, cientos de miles de peces cayeron por todas las calles de Tailandia, pero no, peces pequeñitos, camadas de peces en Tailandia, de varios kilos, algo, un fenómeno que asunto no a la gente, no tienen la gente explicación, aunque yo ya he hablado varias veces, el mismo tema, lo que ha sucedido en Tailandia es un hecho común que se ha sucedido ayer en Tailandia, 14 de abril de 2015, ocurrió un fenómeno que ya ha ocurrido varias veces, en diferentes puntos de la tierra, una lluvia de peces, cientos de miles de peces cayeron por todas las calles de Tailandia, pero no peces de pequeñitos, camadas de peces en Tailandia, de varios kilos, algo, un fenómeno que asunto a la gente, no tienen la gente explicación, aunque yo ya he hablado varias veces, el mismo tema, lo que ha sucedido en Tailandia es un hecho común que se ha sucedido en diferentes puntos de la tierra, incluso en tiempos de Lima, ayer en Tailandia, 14 de abril de 2015, ocurrió un fenómeno que ya ha ocurrido varias veces, en diferentes puntos de la tierra, una lluvia de peces, cientos de miles de peces cayeron por todas las calles de Tailandia, pero no peces pequeñitos, camadas de peces en Tailandia, de varios kilos, algo, un fenómeno que asunto a la gente, no tiene la gente explicación, aunque yo ya he hablado varias veces, el mismo tema, la realidad, así que yo me di a los simbios, y me di a los simbios, y me di a los simbios, en Tailandia con los simbios, y me di a los simbios, a salvar con la rosa, un fuerte abrazo, y a la lucha, a vencer los morir, a por ellos, a por ellos, que son, a vencer los morir, a por ellos, a por ellos, que son tocos iguales, a por ellos, a por ellos, que son tocos iguales, A por ellos, a por ellos, que son tocos iguales